Me dice que ya Ya te acabo de amarme que no puedes quedarte de un momento mas Y me duele saber que me voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tu eres todo para mi Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Logro despertar Te llevas mi vida Amor sin pena Que te vas a bailar Oye amor Que te vas a bailar Aquí tenemos mucha música para bailar Estamos románticas también para llorar Y me duele saber que te voy a perder Porque yo si te amo y por lo que ahora veo nada puedo hacer No te supe hacer feliz No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Tu eres todo para mi Tu eres todo para mi Y ahora si te vas te llevas la ilusión La ilusión que solo contigo Mi conozco Con recercer Logro despertar Te llevas mi vida Te llevas mi vida Y ahora si te vas Y ahora si te vas No te supe hacer feliz Y es algo que me duele hasta el corazón Y ahora si te vas Y ahora si te vas, te llevas la ilusión, la ilusión, que solo contigo, logro despertar, te llevas mi vida, amor si te vas. Saludos a toda la gente de acá de Sintuán, que está por allá Parita, vengan de que aquí hay música para bailar también. Vamos a llevarles un tema muy reconocido allá por mucha gente, para recordar a Ángeles de Fuego. Vamos a ver con este tema. Allá para el amigo Mike Saluditos, perdón para vos Y para los cabeles de la sierra Saluditos muy especiales Y para mi amigo camarógrafo Producciones Ahí están todos tus servicios Bueno, mis dos servicios también Gracias amigo por estar por acá No te vayas a lo mitad grande No te vayas a abandonar Cuanto más te necesito Es cuando tú te vas a amar Fíjate que si me abandonas Tanto esfuerzo un día me hallarás Tú bien sabes que te quiero Que mi corazón nunca te olvidará Tú bien sabes que te quieres Que mi corazón nunca te olvidará Marronita blanca ¿Por qué me dejas cuando más te quiero? Hoy que será el dueño de tu corazón Y de tu cuerpo negro Marronita blanca ¿Qué hago? Estás bonito en el nido Y un día regresa Si no estoy muerto Me hayas herido Que la cumbia Gracias.